El gobernador Jaime Rodríguez Calderón inauguró el vuelo Cuernavaca-Monterrey de la Aerolínea Mexicana Transportes Aéreos Regionales, TAR. Acompañado del mandatario de Morelos, Graco Ramírez, y el representante de la empresa aérea, José Gil Calzadias, el bronco indicó que con el inicio de la nueva ruta se impulsará la inversión en Nuevo León y Morelos y la conectividad con el centro del país. Hay muchas cosas que unen a Morelos y Nuevo León, bastantes, y esta es una más, pero además también nos va a unir evidentemente la condición de esta ruta que hará que no solamente la gente de Nuevo León vaya a casarse a Cuernavaca, sino también que los de Cuernavaca puedan venir a aprender, a ayudarnos o a enseñarnos lo que hacen ustedes. El gobernador de Morelos señaló que la apertura del nuevo vuelo establecerá un intercambio económico para ambos estados. También de los propios empresarios de Morelos para Nuevo León y Nuevo León para Morelos, pues se va a expresar la necesidad de ese intercambio que hay, una evidente posibilidad de que la gente vaya en ese intercambio de conectividad aérea. ¿Cuánto? Pues yo pienso que la expectativa de la empresa, que cuando hemos platicado con él es muy optimista. La empresa mexicana, con base en Querétaro, inició operaciones en el 2014 y cuenta con 29 destinos. El vuelo directo al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca contará con seis frecuencias a la semana y tendrá un costo a partir de los 859 pesos. Gracias. Gracias. Gracias.